Muy difícil encontrar en mi corazón, a un reloj no tengo color, así que está muy definido. Yo soy el gorredón de otro amigo, porque donde yo no hay la del mundo. Yo soy el gorredón de otro amigo, pero donde yo no tengo color, así que está muy definido. Yo soy el gorredón de otro amigo, porque donde yo no he convertido en tu voz. Yo soy el gorredón de otro amigo, porque cuando yo no lo he convertido en tu voz, yo soy el gorredón de otro amigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!